Yo, en SF Buster Pose y vos en cancha Mr. Pussy Soy mucho más sensato, lo tuyo es puro low shit Overdoll on me, el link queda sobre dosis Sintoniza todos mis temas, lo dijo tu puti Pregos tiradores como quieres de los cannes Ando partiendo en Detroit, todos vestidos de white No te pases de la line, te interese lo que hago Es de tu vida un recital 15 más 50 menos 25, donde van a hacer escombros Los míos arremetieron, los puños desciflándole los pechos Se formó la cuñiza, you are lizard Un batillo de afronta, la que es wizard Bajaron el nivel como a Tim Passard Estudio ni sus barras sincronizan Nosotros metiendo pilas como dealer en plaza Estamos impulsos Desde el sistema del que canta hicimos plantas De mí se inspiran para hacer un tema impuguel Pero nunca visualicen que clasificamos en One Tap One Tap, One Take, Every Day Así es que nos grabamos todos los días en el cel Ahora le cantamos en Yankee y Traga y Tl Cabrón me siento proud y no estoy soltando el cien Ahora me siento en vibe Y ustedes bregan con policíos Por eso es que evitan los conflictos Y la viduría es un mamá y tengo el zafiro Ahora coronamos como Lito Quirino Ahora el culo de ella hizo bounce, mate Y yo no puedo con tanto, está contando Esto es CJ, me invitero Cajalo y jose Cajalo y jose Cajalo y jose Gracias por ver el video.